Contexto económico. Bueno, una vez presentados estos resultados de la encuesta de ingreso y gasto, el titular del Centro de Estudios Espinoza Inglesias, Enrique Cárdenas, comenta que el problema que se está presentando y que tiene que ver con esta medición, tiene que ver en que el ajuste básicamente se presenta en que en las casas en donde se contestaba por gente menor a 16 años o que se pensara que no tuviera la información suficiente, el encuestador regresaba para volver a hacer otra vez la misma pregunta, y que esto generaba variaciones en los resultados de las encuestas. Pero el problema que aduce este investigador es que se presenta solamente para las casas que reportaban ingresos inferiores a los mil pesos mensuales. Y bueno, dada esta nueva metodología, el resultado fue sorprendente, ¿no? Y es que de acuerdo con el INEGI, los hogares más pobres de México ahora, de un momento a otro, tienen ingresos superiores en un 33.6% más alto del que reportaron hace dos años a nivel nacional. Y esto básicamente genera una modificación de prácticamente el 12% en su ingreso corriente. Y bueno, en conclusión, estamos hablando que las familias más pobres, los hogares más pobres, están presentando diferencias de ingresos superiores al 30%. Y bueno, pues ahora resulta que puede ser dos situaciones. O la gente en realidad tiene el 30% más ingresos, o nunca saben cómo reportar sus condiciones de pobreza. Ahora, todo esto que ha venido sucediendo con el estudio de la pobreza en México, ¿a ti te parece que el INEGI tiene ahí que ver en relación a, pues no sé si llamar tergiversación de cifras o manipulación de cifras o acomodo de cifras? No sé cómo llamarle, Daniel. Mira, Macerda, lo que podemos tomar así en primera instancia es que en el entorno en donde tenemos al gobierno con menor credibilidad en años, una institución de esta naturaleza tomó un riesgo muy grande en tomar una, en hacer una modificación de medición de esta naturaleza. Y el tema fundamental se presenta cuando le estaban pagando sus servicios. El Coneval pagó 1.3 millones de pesos por esa información, por el producto que presenta el INEGI, para que después, cuando toman sus datos, resulta que no puede hacer un análisis, no puede hacer una medición fidedigna, y entonces se presentan los problemas que estamos viendo. A mí me parece que el gran error del INEGI tiene que ver en que no da con tiempo los mecanismos de cómo se va a hacer esta nueva medición, no se habla con su cliente en términos de cómo se van a presentar estos datos, y mucho menos se trabaja con ellos para encontrar cuáles son las diferencias, para buscar un mecanismo de transición. Mira, por ejemplo, tenemos que Chihuahua en dos años generó un ingreso superior al 100% en dos años, y el gobernador sale muy gustoso diciendo que es un éxito de sus políticas públicas. Entonces, esto es lo que sucede con problemas, con situaciones de esta naturaleza. Y bueno, vemos también que más de 60 organizaciones que integran la acción ciudadana frente a la pobreza están solicitando que se haga una nueva evaluación porque no están conformes en la forma en que el INEGI está midiendo estos indicadores, básicamente están criticando su metodología, y están presentando que hay una modificación de las cifras con fines políticos, pero ahí sí digamos que lo están presentando 60 instituciones que tienen años trabajando en estos mecanismos. Lo que yo te puedo decir, Marcela, es que el gobierno federal está trabajando en tres objetivos en este tema. El primero es el reto de la medición de la pobreza que sea adecuado. El segundo reto tenía que ver con la evaluación multidimensional del impacto de las políticas de desarrollo social y federal. Y el tercer reto tendría que ver con corregir las tendencias negativas que se estaban presentando. De acuerdo a un documento que se llama Balance de los retos de políticas del desarrollo social en México, el gobierno federal se estaba dando cuenta que hay una diferencia, una diferencia fundamental en los objetivos que estaban presentando en términos del éxito de sus políticas públicas. Es decir, la tendencia es que para el 2018 existieran más pobres y las tendencias de los bajos resultados en políticas públicas fueran menos buenas de las que se habían presentado a principios del 2002. Entonces, esto, aunado a la modificación del INEGI y al cambio de su responsable, que antes era Eduardo Soho, pues generan estas suspicacias, ¿no? Pues sí, pero es que además generan también que la escasa credibilidad que hay en las instituciones cuando el INEGI se había salvado y realmente era garante como de la información que nos estaba proporcionando. Ahora también entra a este balde de instituciones que no tienen credibilidad y no tienen la confianza del ciudadano. Bueno, es que la verdad es una lástima que ahora el gobierno de la presidencia de la república pues de alguna manera afecte a una institución que en este caso era estadística y básicamente numérica y que nos servía a todos los mexicanos pues para tener información un poquito más veraz de lo que estaba sucediendo. Y déjame decirte, Marcela, que aquí el tema es bien importante en el sentido de que cuando tú realizas un análisis numérico, un análisis estadístico, ya sea en encuestas o cuando tienes indicadores o cuando tienes gráficas o tienes cifras y ves diferencias superiores al 30, incluso al 100%, que del 22.1 te pase al 33%, tú tienes que volver a revisar esa información porque no es creíble un brinco tan grande de un momento a otro. Es prácticamente imposible que se presente eso. Ahora, a mí lo que me genera un poquito de incomodidad es que no se haya buscado un mecanismo intermedio, que se hayan vuelto a revisar las cifras porque un salto tan alto no es creíble. Y entonces te hace pensar una de dos o que tenemos años midiendo más la pobreza con conocimiento de causa o que ahora se está buscando modificar con fines políticos. Ambas posiciones dejan muy mal parada la única institución que estaba presentando cifras un poquito más legítimas y que tenía, bueno, pues el respeto de los investigadores en este país. Pues sí, es lamentable, lamentable, Daniel, porque además sin cifras serias, sin cifras que realmente podamos creerle, ¿cómo se va construyendo? ¿Cómo se van definiendo las prioridades? Definitivamente, y el año que entra el Coneval tenía que estar entregando ya su siguiente medición a dos años, donde pasamos de los trece puntos, de los treinta y tres millones de pobres en pobreza extrema, perdón, de los trece millones de pobreza extrema y los treinta y tres millones en pobreza, pues ahora no vamos a tener mecanismos cómo volver a revisar estas cifras y, bueno, pues no tendremos forma de ver si las políticas públicas están funcionando o no. Y ahora, déjame te recuerdo que también el indicador de la inflación se está buscando cambiar y este punto también es muy importante con las condiciones actuales del tipo de cambio y de los escenarios internacionales del incremento de la inflación que se está presentando, pues la modificación del 2008, que es el año base a que se ponga ahora el 2016, va a tener una afectación en este indicador de inflación. Y entonces ya tenemos que son los indicadores de pobreza, los indicadores de inflación, pero también te recuerdo que hace un par de años el Banco de México modificó la forma de presentar sus informes anuales y entonces dejó de presentar informes anuales por modificaciones trimestrales en donde prácticamente es imposible comparar años anteriores con los que se están presentando en este momento, ¿no? Básicamente se reduce a modificaciones trimestrales que fácilmente te pueden decir, ¿sabes qué? El siguiente trimestre ya hubo modificación y tú ya no tienes herramientas de cómo profundizar en estos análisis. Sí entiendo y sí recuerdo que, bueno, de hecho yo creo que tú también lo recuerdas, Marcela, que en el año 2010, cuando se hace la encuesta que se presenta para 2011 por parte del INEGI, hubo serias problemas en la medición. Hubo regiones en Tamaulipas, por las condiciones de inseguridad, que prácticamente el 30% de ciertas zonas no pudo ser censado por el tema de la delincuencia, es decir, se presentan problemas a la hora de realizar mediciones, sin embargo uno no puede dejar de lado que las desviaciones tan grandes tienen que ser puestas a revisión nuevamente y cuando te pagan un producto, pues cuánto y más. Bien, pues muchísimas gracias Daniel, qué bueno que tocaste este tema, es un tema que hay que ponerle mucha atención porque las cifras tienen que ser transparentes, limpias, auténticas, si no de verdad va a ser muy difícil que reconstruyamos este país y sobre todo que aminoremos la desigualdad, que este estudio en particular pues tiene el objetivo de saber qué cantidad de mexicanos están viviendo en la pobreza, en la pobreza extrema o con todas estas modalidades de la pobreza que existen ahora y que se miden de manera distinta. Y lo que vamos a ver en los próximos meses, Marcela, es el éxito de las políticas públicas a través de la CEDESOL y el gran éxito en el combate a la pobreza en términos de información en el próximo año y medio. Espérame, pero con el sarcasmo preciso a estas afirmaciones, ¿verdad? Precisamente. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esto y que no nos engañen, que no nos den gato por liebre, hay que estar atentos porque luego son muy buenos para cuadrar cifras y para que se acomoden y decir somos los que sí sabemos gobernar cuando la verdad de las cosas es que hay muchos detalles que no son como realmente todos quisiéramos que fuera. Entonces me voy con una buena noticia para nuestro radioescucho, Marcela. Ya tenemos un 30% de más ingresos de los que teníamos hace dos años. Y nos alcanza menos. Fíjate, qué paradoja. En fin. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto.